Hace pocos días, el señor Raúl Sendik, quien seguramente será nuestro próximo vicepresidente, dijo que la clase media de Uruguay no teníamos hijos porque mirábamos mucha televisión. Yo le quiero decir al señor Sendik que no es que no tenemos hijos porque miramos televisión. No tenemos hijos porque la vida en Uruguay es carísima y muchísimo más tener hijos. A ver, le quiero hacer un cálculo rápido al señor Sendik por si no lo sabe. Comer en Uruguay es carísimo. Una familia tipo, mi mujer, dos hijos y yo, comer bien cuesta 1.200, 1.000, 1.200 pesos por día. Al mes son 36.000 pesos solo en comida, señor Raúl Sendik. Un alquiler mínimo acá en el centro, un apartamento de dos dormitorios, 15.000 pesos es lo que cuesta. Un colegio para que vayan y nosotros podamos salir a trabajar. Cada niño cuesta 6.000 pesos. Un colegio, medio pelo. Estamos hablando de 12.000 pesos los dos niños por mes. No estamos hablando de sus salidas, de sus cumpleaños, de amiguitos, de los regalos. No, no, estamos hablando solamente del colegio. 12.000 pesos por mes. La UTE nos lleva 2.000 pesos. Ante él, otro tanto. Estamos hablando que van 67 palos. 67.000 pesos, señor Raúl Sendik. Solamente en comida, alquiler, colegio, UTE y Antel. Nada más. Solo en eso, 67.000 pesos todos los meses. Súmele algo de entretenimiento, un parque de diversiones, un cine, pagar el agua, los boletos de Omnibus. 70.000 pesos se te van mínimamente. Tenemos que ganar cada uno 35 palos. ¿Cuántos uruguayos ganan arriba de 35.000 pesos, señor Raúl Sendik? Dígamelo usted. Seguramente usted tiene los números. Y esto para arrancar. No estamos hablando de ahorrar plata. No estamos hablando de casa propia. No estamos hablando del lujo en este país de tener un auto. Porque en este país, tener un auto para el gobierno es un lujo. Por eso lo llenan de impuestos. Y una lata china, que cuesta 6.000, 7.000 pesos en Chile, acá la pagamos a 14.000 dólares. Nos sale, en vez de 7.000 dólares, nos sale 14.000 dólares en Uruguay. A un precio del combustible irrisorio. Porque la super es agua. Entonces, para pagar un buen combustible tenés que ponerle premium, que son 45 pesos el litro. Por carreteras desastrosas. Señor Raúl Sendik, no es que no tenemos hijos porque miramos televisión. No tenemos hijos porque no podemos tenerlos con el costo de vida de Uruguay. Y le pido que nos ayude a mejorarlo.